Ey, Samu, ahorita lo que llegues a tu casa me regalas un vaso de agua, ¿viste? Ah, bueno. Ay, Samu, mira, ve un billete. Ey, Samu, el billete es de 50, 25 y 25. Ay, juega, ven para cambiarlo, ven. Ay, qué falta tan bonita, me voy a hacer esta moda. Abuela, vea lo que me encontré, ven. Samuel, te los encontraste, ¿y dónde te encontraste esa plata? Usted sabe que yo le estaba haciendo maldad a mi mamá, entonces iba caminando con Francesca y me encontré 50 mil y partimos mitad y mitad. Samuel, seguro que te los encontraste, cuidado. ¿Por qué iban a venir a buscar esos 50 mil pesos, oíste? Sí, abuela me lo encontraron, además me iban a comprar una picadora en la noche. Ay, mi amor, menos mal y mañana es festivo, porque yo sí sentí que yo lavé bastante ropa ayer. Pues sí, mi amor, no esperaba dónde están, mano. Mami, te has visto por ahí a Miguel con Samuel. Bueno, niña, ahora que tú me preguntas por Samuel, algo tengo que contarte de él, oíste. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué hizo Samuel? Por ahí vino y que con 25 mil pesos y que se encontró 50 mil y los partió con Francesca. Se encontró plata. ¿Y para dónde cogió Samuel, mami? Él está para allá para el patio y que se va a comprar una picada. Ay, mi amor, que no sea lo que yo esté pensando, que Samuel se haya cogido esa plata. Está en el patio. ¡Samuel! Señor. Samuel, papi, venga, hágame el favor. Diga, mami. ¿Dónde tienes la plata que te encontraste? Tráigamela. Ay, ¿por qué? Si esta plata yo me la encontré. ¿Te la encontraste, Samuel? Dime la verdad. ¿Dónde encontraste tú esa plata? ¿A quién te regaló esa plata o dónde la cogiste? Papi, esta plata yo me la encontré, esta plata yo no me la he robado. Es más, pregúntele a Francesca que fueron 50 mil que nos encontramos. Es más, pregúntele. Bueno, Samuel, voy a creer en ti. Pero hay que averiguar quién es el dueño de esa plata. Ven, dámela, ven. Buenas. Buenas. ¿Alguno de ustedes no se le ha perdido 50 mil pesos? A mí no se me ha perdido ningún billete. A mí tampoco. Ay, Dios mío, ¿dónde encontraré yo ese billete? Porque si no lo encuentro, mi mamá me pega. ¡Tío! ¿Qué te pasó, you lady? Tío, usted por ahí no ha visto un billete. La cosa es que mi mamá me lo dio y yo le he sabido votar. Pida, ¿cómo es el billete, mi amor? De 50, tío. Ah, entonces tú eres la dueña mía del billete que Samuel se encontró. Pero nada más me dio la mitad porque la otra mitad se la dio la otra muchachita. Pero espérame aquí que yo te lo voy a buscar, ¿oíste? Tío, se lo voy a entregar mi mamá a yo porque yo le voy a decir que usted lo tiene. ¡Buenas! ¡Adriana! ¡Buenas, Viti! ¡Adelante! Dígame, ¿dónde estás Francesca? Salió, Viti. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígame, porque ella se encontró un billete con Samuel y allá fue el dueño a buscarlo. Entonces necesito que ella me entregue lo que ella tiene. ¡Uh, Viti! Ya yo me gasté eso. Es más, como dice el dicho, lo que se encuentra no se da. Adriana, eso no se hace, Adriana. Tú tienes que verificar primero dónde viene esa plata, si fue verdad que se lo encontraron. Además, nosotros somos el ejemplo de seguir a nuestros hijos. Y allá fue la muchacha a buscar esa plata, oye. Anda, Viti, yo me gasté esa plata. Es más, me gasté 15 mil pesos, Viti, haciendo una sopa. Es más, la estoy haciendo. Si quieres, te queda para que te tomes una tacita. Y sí, tienes la razón. Pero nada más tengo son 10 mil pesos aquí, Viti. Bueno, ven, dame los 10. Pero eso sí, te voy a prestar los 15, pero me lo devuelves, oíste. Ok, Viti, yo te devuelvo los 15 mil pesos. Pero quédate para que tomes la tacita de sopa. Claro que me voy a tomar el platico de sopa, pero yo regreso ahora porque voy a llevarle la plata a la niña que quedó llorando, oíste. Ya, yo regreso. Mira, Samuel, ve. Toma, llévala a Yuley, vive los 50 mil pesos, oíste. Y recuerda, Samuel, cuando tú te encuentres algo, primero averigüe de quién es para que le entregue a su dueño, oíste. Así es, papi, gracias por su consejo.